Mi noche, tu noche, mi llanto, tu llanto, mi infierno, tu infierno No tuercen sus nudos el mismo quebranto, profundo y herrero Es cierto que un día tu boca la valencia de mi serrilla Pero hoy otra risa más cruel y más fría Se ríe de ti, se ríe de vida Que cobran a nadie de las malas andanzas Que la gran ladrina que rompe y amarga Que a una esperanza Que a ti te traba la nariz de la ventura Que yo no alcanzaba Así arrepentida de aquella aventura que tiran de mi Mi noche, tu noche, mi llanto, tu llanto Creíste que habías matado el pasado de un bajo peor Y no está muerto y se alza en su tumba Te lo está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz Pero roba la calma, tú que duero Porque tiene el olvido que grita en su horror Vecesa sin alma, estás tu avión Por treinta dineros bendite el amor Ves esa señal paeta cuadrillero Por treinta dineros bendite el amor